Mando un mensaje nuevamente a Byron Kruga, escucha bien hijo del diablo, no te entiendo que tan estúpido eres como dice la segunda de Pedro 212, eres un animal irracionable, no te entiendo amigo, no te entiendo como a veces estas reprendiendo el pecado y después estas a favor del pecado, que te pasa animal irracionable, si a ti. Hola a todos, bienvenidos aquí con un nuevo video más con el patojo mochilero, hoy vamos a hablar acerca de Carlos Rivas y Byron Kruga, y no se, a mi criterio mio, Carlos Rivas lo que esta dando, eso ya no es un mensaje ni exhortacion, empecemos. Gracias por quedarte hasta acá, aquí vamos con un nuevo video más, hoy vamos a hablar acerca de Carlos Rivas, la predica de lo que el da, o la exhortacion, pero en mi pensar mio, eso ya no es exhortacion, ni mensaje, lo que el hace ya es insultos, lo que el hace, pero cual sera de su enojo, porque se enojo tanto en contra de Byron Kruga, escuchemos lo que dijo Byron Kruga en su tema. Meditaremos en la palabra bajo el tema, como tiene que ser un siervo de Dios, y cada vez que usted es tomado en cuenta por el señor, para un ministerio, tiene que entender que no está en el llamado por ser mejor que otros. Lamentablemente, muchos siervos se sienten mejores que los que están abajo. Lamentablemente, mis queridos hermanos, el orgullo, la vanagloria de la vida, el egocentrismo, se ha metido en el corazón de muchos hombres, a tal punto que cuando suben aquí, y agarran un micrófono, se sienten mejores que los músicos, mejores que los pastores, mejores que la iglesia, y no es así. Si el señor nos ha tomado en cuenta, no es porque seamos buenos, ni mejores que otro. Si el señor nos ha tomado en cuenta, es por su misericordia, es porque él es bueno, es porque él quiere usarte, es porque él te ha tomado en cuenta, para ser un obrero aprobado. Por eso es que en la Biblia, para que usted y yo seamos tomado en cuenta en un ministerio, usted tiene que llenar ciertos requisitos. Dios le pasa a usted un requisito espiritual, que si usted aplica a ese requisito, será encontrado un obrero aprobado, digno de ser utilizado por un Dios perfecto, porque Dios es perfecto, y aquel que él llama, tiene que ser perfeccionado para el ministerio. Porque así lo dice la Biblia, perfeccionándonos para toda buena obra. Por eso es que la palabra del señor, nos dice, cómo tiene que ser un siervo. El siervo no tiene que dejarse guiar por sus propios argumentos humanos. El siervo no tiene que tener su propia perspectiva carnal, con respecto a cómo la gente lo tiene que ver. No, el siervo tiene que acoplar su vida a los requisitos que el señor exige de un verdadero siervo de Dios. ¿Lo escucharon? Bueno, es cierto lo que dice Bayron Kruger, un siervo de Dios tiene que ser aprobado, no estar insultando a la gente. Es en mi opinión mío, pero no sé qué dicen ustedes. Y muchos me han dicho en los comentarios de que yo soy seguidor de Carlos Rivas y todo esto. No, yo no soy seguidor de Carlos Rivas. Ya he dicho un par de veces, yo soy de Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Pero Bayron Kruger sigue más con su mensaje, pero deja palabras claves. Puede ser que por esto se molestó Carlos Rivas. Escuchemos. ¿Cómo tiene que ser el siervo? Escuche. Segunda Timoteo 2.25 lo acabamos de leer. Porque el siervo del señor no debe ser contencioso. ¿Y qué significa contencioso? Pelionero. Pleitisto. El siervo del señor no tiene que andar involucrado en chismes, en pleitos, en discusiones, ni en disensiones. Y sabía usted que con esta palabrita ya hay un montón reprobados. Con ese primer requisito ya hay un montón de siervos reprobados. Porque ahora lo común es andarse peleando entre cristianos. Ahora lo más común es andar hablando del otro hermanito. Andar hablando de la otra. ¿Y sabe algo? Cuando dos siervos se pelean, dos grupos de evangélicos se pelean. Porque uno defiende a aquel, el otro defiende al otro. Y eso es un gran desorden en la Iglesia de Cristo. En primer lugar, el siervo de Dios tiene que ser manso. No menso. Manso. ¿Cómo es usted? ¿Está segura? El siervo de Dios tiene que ser manso. No tiene que andar involucrado en pleitos. ¿Sabe algo? Porque los pleitos traen división a la Iglesia. Los pleitos traen contienda. Y los pleitos no traen edificación. Y si algo no trae edificación para la Iglesia, eso lo mandó el diablo. Si algo no edifica a la Iglesia, lo mandó el diablo y no Dios. Porque Dios sabe que la Iglesia en el siglo XXI, la Iglesia necesita afirmarse, hermana santa. Los siervos necesitan afirmarse. No necesitamos ningún entretenimiento, ningún circo de payaso. La Iglesia de Cristo necesita palabra. Necesita crecimiento. Necesita ayuno. Necesita madurez. Iglesia, regrese a la palabra. Ahora, necesitamos volver a la Biblia. ¿Usted cree que Dios quiere divisiones en la Iglesia? No. Porque el siervo de Dios, dice el apóstol Pablo, no debe ser contencioso. Si no, sigamos en el versículo 25. Si no, ay Dios mío. Busquen su Biblia, hermanos. ¿Qué vinieron entonces? ¿Cómo debe ser el siervo? Si no, amable. Y hay un montón de siervos que lo menos que son es amable. Usted le mira la cara de enojado. El siervo del Señor tiene que ser amable. ¿Para quién? Para con todos. No amable solamente para los de afuera, sino amable para sus hermanos. ¿Cuántas veces hemos cantado? Yo te amo en el amor del Señor. Pero quisiéramos tener las llaves del infierno para meterlo con todo y colocho a ese hermano. A veces quisiéramos tener poder para desbaratarlo. Porque hay tanta gente que son cristianos y andan con un odio, hermano. La Biblia dice que el siervo tiene que ser amable. Para con todos. Eso es lo que dice la Biblia. Y si usted conoce a un siervo que no es amable, le hace falta esa característica de un verdadero hombre o mujer de Dios. Sigamos en el verso 25. Apto para enseñar. ¿Qué significa ser apto? Capacitado. ¿Qué significa ser apto? Instruido para enseñar correctamente. El siervo del Señor tiene que conocer la palabra. El siervo del Señor tiene que saber a quién le está sirviendo. El siervo del Señor tiene que usar la Biblia no para destruir, sino para edificar. Porque la Biblia lo dice, a fin de edificar al oyente. ¿Qué está haciendo usted aquí? Siendo edificado. Tiene que venir usted a este lugar para ser edificado por el Señor. ¿Lo escucharon? Cierto lo que él dice. La palabra de Dios debe ser, es para edificación. Ese es el trabajo de un siervo, para edificar al pueblo de Dios, para enderezarlos en el camino correcto. Pero aquí, como dije, Bayron Kruger deja unas palabras claves e importantes. Escuchemos. ¿Y qué es la mansedumbre, mi querido? Mansedumbre significa que venga lo que venga, usted tiene que poner aptitud de servidor. Porque si a tu jefe, listen, escuche, si a tu jefe lo desnudaron, si a tu jefe lo escupieron, si a tu jefe lo crucificaron desnudo y lo pasaron por las calles de Jerusalén bien chicoteado, bien escupido, bien jalada su barba y bien golpeado, si hicieron eso con el árbol verde, imagínese lo que puede hacer el enemigo con la hojarasca. Si a Jesús, que es nuestro ejemplo, le hicieron de todo y no abrió su boca, ¿por qué tú abres la boca para maltratar? Si a Jesús lo escupieron y él podía hacerle así, papá, chasquear los dedos y fulminar a esos horribles que lo estaban haciendo mal, él no hizo nada. Hasta la muerte, dice, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Cómo qué? Como oveja. Y dice la Biblia, no abrió su boca. Yo no sé por qué muchos siervos de Dios abren la boca para defenderse. Y usan las redes sociales para atacarse entre ellas. Yo no sé por qué pasa eso. Si nuestro maestro, si predicamos a un Jesús que fue humillado, ultrajado, asesinado, violentado, y él no dijo nada, ¿por qué si nosotros somos los siervos de Dios, usamos la boca para defendernos? Para maltratar, para humillar, para herir, para exponer, para lastimar. El siervo del Señor tiene que ser manso. ¿Eres siervo? ¿Es usted sierva? ¿Es usted siervo? Que se le note la mansedumbre. Deje de estarse defendiendo. Deje de estar atacando con la boca. Deje de estar dando mal testimonio ante los amigos. Usted si es siervo de Dios, tiene que ser luz en la oscuridad. Tiene que entender que la Biblia dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, en silencio, con la boca cerrada, sirviendo a aquel que te llamó. Es cierto lo que él dice. Y eso es lo que pasa hoy día. Los pastores, más en especial Carlos Rivas, ataca a la gente con nombres y apellidos. Pero pidámosle a Dios que nos des la sabiduría para escuchar a la persona que realmente predica la palabra de Dios. Y escuchemos lo que dice Carlos Rivas. Te mando un mensaje nuevamente a Bairon Krúa. Escucha bien hijo del diablo. No te entiendo que tan estúpido eres como dice la segunda de Pedro 2.12. Eres un animal irracionable. No te entiendo amigo. No te entiendo como a veces estás reprendiendo el pecado y después estás a favor del pecado. ¿Qué te pasa animal irracionable? Si a ti Bairon Krúa, instrumento del diablo, que lo único que hace es confundir al pueblo de Dios. Te lo grito públicamente para que te dé vergüenza, hijo de Satanás. Si tú no tienes el valor de mencionar mi nombre, yo sí te lo menciono, hijo del diablo. Porque ya es tiempo que señalemos a estos hijos del diablo que se han levantado como izquierdistas de la palabra. Hace un tiempo te escuché que estaba reprendiendo a los que hablan en lengua. A ti te hablo, Bairon Krúa, a ti te hablo. Te escuché predicando y reprendiendo a los que hablan en lengua. Y al rato tú estabas hablando lenguas aprendidas. Cuidadito, hijo del diablo. No te pretendas burlar del Espíritu Santo. Si vas a hablar lenguas, habla lenguas angelicales. Yo te he escuchado, Bairon Krúa, hablando lenguas aprendidas. Esa es toda esta bola de prostitutos, corrompidos, hijos del diablo. ¿Lo escucharon? La popularidad de Carlos Rivas es insultar a la gente. Si va a restaurar a la gente, dar una prédica, un mensaje a la gente, es porque va la gente el tipo de mensaje. Bueno, hasta acá hemos llegado. Gracias por llegar hasta acá conmigo con el patojo mochilero. Suscríbete al canal, dale like al video. Y bendiciones será hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!